Escuchas la radio católica de Tachira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en la buena música, contentos, sí, contentos de decir, de saber que hay fiesta en el cielo, sí, fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso le damos gracias a Dios, porque tu Padre del Cielo es tan bueno que no has querido, sino que todos, toda la humanidad se salve por su Hijo Jesucristo. Prefirió sacrificar a Jesucristo para salvar, para salvar. Bendito seas, Padre. Muchas gracias porque nos has permitido conocer a tu Hijo amado. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día nos revela la grandeza de Dios. Bendito seas, Espíritu Santo, por hacernos entender y comprender el inmenso amor que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa de fiesta en el cielo? Un saludo muy cordial, deseando siempre la paz, la alegría y el gozo en cada uno de nuestros corazones, pidiendo al Señor la gracia de su Santo Espíritu, que es el que le da el verdadero y auténtico sentido a cada una de nuestras vidas. Un saludo para cada uno de ustedes y, bueno, bienvenidos al programa de fiesta en el cielo. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Pronto, muy pronto. El regreso de la gran noche de luz, noche de luz. 1-8-12, la luz del mundo es Jesús. Estamos llamados a vivir como el vivió. Cristo, luz del mundo. Por Natividad, 101.7 FM. Somos la voz de Dios. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hoy, la iglesia nos invita a celebrar los tres arcángeles. Ellos, lejos de ser seres desconocidos, representan los mejores compañeros de viaje, los mejores sanadores del corazón, los mejores defensores de los intereses de Dios en el mundo. San Miguel es el fiero defensor de Dios, el que expulsa a Satanás. San Miguel es quien el cristiano halla el mejor balbarte para defenderse de las acechanzas demoníacas y gran modelo de fidelidad a Dios. San Gabriel es el enviado por Dios para dar mensajes. A él le tocó dar el mensaje más hermoso jamás oído a la Virgen María. Su ejemplo nos debe enseñar a predicar sin miedo los designios de Dios a nuestros hermanos en la fe. San Rafael representa la mano providente de Dios que no se olvida de sus hijos, que sufren en el mundo. A él le tocó sanar a muchas, muchas heridas del cuerpo y sobre todo del alma. De él debemos aprender a hacer un consuelo para los hermanos que lo necesitan. Así que hoy es día de los santos, de los arcángeles. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Rafael. Recordando siempre que un ángel que es un espíritu puro al servicio del Señor. Por eso es que bueno que podamos detenernos hoy en este día, en esta experiencia hermosa que el Señor nos ofrece. De que nosotros vayamos acercándonos y teniendo cierto conocimiento, pero no por caminos desviados, sino como la iglesia nos enseña. ¿Cómo será esa manifestación del Señor? Por eso necesitamos nosotros estar en esa dimensión, entrar en esa dimensión de poder saber que el Señor quiere revelarnos. revelarnos porque está al alcance de nosotros. ¿Quién es verdaderamente Dios? ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes podemos ser ciudadanos del cielo? Que estamos esperando que del cielo venga el Salvador, Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para un cuerpo glorioso. Eso es lo que va a suceder en esa manifestación sobrenatural que nosotros no podemos entender. La lectura de hoy que vamos a compartir con ustedes y que nos va a enseñar a ustedes y a nosotros y a ustedes que están escuchando y viendo. Dice en el capítulo 7 de Daniel, del 9 al 10, del 13 al 14. Capítulo 7 de Daniel, del 9 al 10, del 13 al 14. Dice, yo, Daniel, tuve una visión nocturna. ¿Una qué? Una visión nocturna. Mejor dicho, un adelanto. ¿Qué les parece a ustedes? Un adelanto a un ser terrenal. ¿Quién es Daniel? Bueno, ya vamos a ver. Fíjese. Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabellera blanco como lana. Su trono llama de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Oigan, miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi vida, en mi visión nocturna, y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces, entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Que alabamos Señor. Por eso el Señor es el Rey de reyes y Señor de señores. Su reinado jamás será destruido. Pero permanecerá por toda la eternidad el Señor. Él es el Rey. A Él la gloria, la honra, el poder y la majestad. Por eso, ¿qué tenemos que nosotros hacer como a esos hijos queridos de Dios? Pues darle siempre gloria, honra, poder y majestad a nuestro Dios. Glorificarlo por lo que Él es. Porque Él es Dios, Rey y Señor de todo cuanto hay y cuanto existe. El que creó todo lo que lo hizo, lo hizo con una perfección tal que no hay una sola obra creada por Él que no tenga esa perfección. Así que por eso a Él le damos la gloria, la honra, el poder y la majestad. A nuestro Dios por su grandeza, su bondad y su gran misericordia. Y recordando siempre que Él es el Rey y que su reinado no terminará jamás. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. El próximo 12 de octubre estaremos celebrando precisamente aquí en el gimnasio de fútbol sala campeona del 97 los 100 años de nuestra iglesia diocesana. Aquí tendremos la Santa Eucaristía concelebrada por un número importante de obispos y todos los sacerdotes de la diócesis. Te invitamos a participar. En caso de que no puedas venir, no te desalientes. También puedes participar con los medios de comunicación a través de las redes sociales, a través del YouTube. Ánimo y adelante en el nombre del Señor. Estamos celebrando 100 años caminando juntos en espíritu y verdad. El 12 de octubre es la gran fiesta de los 100 años de la diócesis. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Oiga, Isidro, si nos alegramos nosotros de ver al obispo hoy en este momento, en esta imagen que nos está invitando para el 12 de octubre, esa invitación, nos alegramos. Ahora, imagínense ustedes que nosotros podamos imaginarnos, podemos ver cara a cara a Dios y es lo que el libro de Daniel nos muestra. Y cómo es que Daniel tiene, usted sabe cuántas veces oraba Daniel? Tres veces, a la mañana, a mediodía, en la tarde. O sea, una constante oración. Y bueno, hay manifestaciones sobrenaturales que el Espíritu Santo quiere dar. ¿A quiénes? A los que hacen caso del programa de un cristiano. ¿Cuál es el programa de un cristiano? Ese de Romanos 12. Les ruego por la tierna bondad de nuestro Dios que se ofrezcan. Ustedes mismos como hostias vivas, santas y agradables a Dios. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transfórmense por la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Entonces, aquí... Lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Que eso es hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que es bueno, perfecto y lo que le agrada a Dios. Si ustedes leen ese programa para que lo lean, relean, podrán tener revelaciones, manifestaciones sobrenaturales que se tiene un ser humano. Daniel era un ser humano aquí en esta tierra. Y fíjense lo que manifiesta. Tuve una visión nocturna. Vi que colocaban un trono. Unos tronos. Unos tronos. Y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve. Su cabellera... Sus cabellos blancos como lana. Su trono llama de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles. Miles. Y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Los libros. Yo... Yo seguí contemplando en mi visión nocturna. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna. Y vi a alguien semejante a un hijo de hombre. A un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos. Y fue introducido a su presencia. Entonces... Recibió... La soberanía. La gloria. Y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder... Nunca se acabará. Porque es un poder eterno. Su reino... Jamás será destruido. Venga a nosotros tu reino. Uy... Con razón que el Señor nos enseñó a decir... Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra como se hace en el cielo. Como se hace en el cielo. Qué cosa tan bella, Dios mío. Cómo nos vamos a perder ustedes que están escuchando, viendo y nosotros aquí proclamando. San Pablo dice que... Dice... No sea que yo después de haber predicado la palabra me vaya a condenar. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé la fidelidad para que nunca nos apartemos de la gran esperanza que tenemos porque somos ciudadanos del cielo. En Filipenses 3.17 dice... Nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos esperando que del cielo venga el Salvador. El Salvador Jesucristo que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el poder que tiene el Señor Jesucristo? Porque ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo toda rodilla se dobla. En el cielo los ángeles. En la tierra los hombres. Y en esa habitación donde tú te pones, cierra tu puerta, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto, ¿qué sucederá? Te premiará en público. Te premiará en público. Imagínese. ¿Por qué Daniel tuvo esa manifestación? Porque era un hombre de oración. De sin lugar a dudas un hombre de oración. ¿Qué necesitamos nosotros aprender? A tener esa capacidad. ¿Qué vas a hacer un tecito a las 3 de la mañana porque no se puede quedar dormido o dormida? El tecito es lo otro día. Pero usted póngase de rodillas y espere en silencio que el Señor quiere hablarle. Uy, Dios mío, quiere manifestarse en usted. Quiere darle revelación. Quiere hacerle entender que ese problema que tiene está en el Señor, en manos del Señor. ¿Para qué? Para que usted tenga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a hacer esta oración hermosa que me manda el Padre Javier García de la Parroquia Transfiguración del Señor. Hoy día, 29 de septiembre del 2022. Y dice la oración. Señor mío y Dios mío, en ti coloco todos mis esfuerzos de este día. Ahora puedo ver el sol que brilla y puedo sentirme lleno de esperanza. Puedo sentirme seguro contigo a mi lado porque me bendices, porque quieres siempre lo mejor para mi vida. La mañana me dice que, así como la salida del sol, yo también puedo ver la luz en mi vida. Eres el Dios de mi esperanza. En ti pongo mi confianza. Ahora, yo también quiero poner de mi parte. Sí, te pido que hoy me permitas estar atento a todo aquello en lo que necesito mejorar. Quiero que mis sentidos estén alertas. Quiero ser consciente de todo lo que haga. Tener la capacidad de poder ver con amor, con actitud crítica y con esperanza cada paso que vaya dando en este camino. No solo para mi vida, sino en el trato con quienes me rodean. Ayúdame a vencer los obstáculos que se quieran interponer en mi camino. Amén, amén, amén. Qué bella oración poner toda nuestra confianza en el Señor y venciendo los obstáculos porque no es fácil. Vamos a encontrar siempre circunstancias y cosas que nos van a hacer a nosotros tambalear. Pero si nuestra mirada está puesta en el Señor, nuestra confianza está puesta en aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, en aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Poner toda nuestra confianza, colocar todo mi esfuerzo de este día ahora y siempre. O sea, poner todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor con la confianza y la seguridad. Que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Eso es muy importante que nosotros nos sepamos lo que somos, hijos de Dios. Esa es la dignidad que nosotros llevamos y que nada ni nadie nos puede quitar ni nos puede arrebatar, la de ser dignos hijos de Dios. ¿Sería que este libro de Daniel no existía antes de crucificar a Jesucristo? Dios mío, Señor Jesús, cuánto manifestación hubo en los libros, en los profetas, en lo que está el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo vamos a entender nosotros después que tenemos una manifestación del Espíritu Santo que nos revela de verdad quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? La soberanía, la gloria, el reino. Todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Si no se tiene la revelación, no podemos entender ni comprender lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y comprendamos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresa la decimotercera Gran Noche de Luz. Luz, seamos luz. Ahora vamos con Cristo Jesús. Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad totalmente en vivo. Por Natividad, 101.7 FM. No al Halloween. Sí a la luz, para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de Fiesta en el Cielo. ¿Cómo nosotros podemos entender la gloria de Dios en el momento de que Daniel tuvo esa visión? Y de dónde, cómo hubo esta manifestación sobrenatural. Recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Ese es Jesucristo. Y él mismo dice, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 del 47 al 51, dice, En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estaba debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, ¿Tú crees? Porque yo te he dicho, te he dicho que debajo de la higuera mayores cosas hay de ver. Después añadió, yo les aseguro que verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Jesucristo mismo anunciándonos a nosotros la manifestación sobrenatural de ese momento tan bello que en esta dimensión pudo ver Daniel, pudo ver esa visión. Y esa visión, Dios mío, miles, se imaginan ustedes, es que no podemos ni imaginarnos la grandeza de Dios y de su trono y de sus ángeles y de, bueno, de esa iglesia triunfante. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio, se abrieron los libros. En ese libro tiene que estar escrito su nombre para que puedas gozar de esa promesa de salvación. Esa promesa que en el Hijo de Dios, en el Hijo de, en Jesucristo, nosotros vamos a tener la oportunidad de pasar directamente al cielo. ¿Cómo así? Sí, señor, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Me encanta cuando vemos en el Evangelio, dice, cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, vio el Señor que Natanael era un hombre de una sola pieza, ¿verdad? No había doblez en su corazón. Era lo que era de verdad un creyente y un hombre que vivía según la manera de Dios, a la manera que el Señor quiere que vivamos nosotros sus hijos, ¿verdad? Y Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces, Jesús? Y Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Y Natanael le dijo, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Por eso, en las Bienaventuranzas dicen, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso, Natanael, al encontrarse con Jesús, se dio cuenta que no era una persona cualquiera, que se estaba encontrando justamente con el maestro. Y él le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, pudo contemplar y ver que estaba frente a la persona, al Hijo único de Dios. Pudo contemplar que era el Rey y Señor, el maestro. ¿Por qué? Porque había pureza y limpieza en su corazón, porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Y bueno, después el Señor le dice, le aseguro que ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajar y subir sobre el Hijo del Hombre. O sea, le anuncia después lo que iba a ocurrir, lo que iba a suceder. Pero lo que me llama la atención es esto, o sea, cuando hay pureza de corazón, podemos ver quién es la persona de Jesús. ¿Cómo nosotros podemos ver cosas que jamás nos podemos nosotros imaginar? No podemos perder esa oportunidad de ir al cielo. ¿Por qué? Porque tiene Dios en su inmensa misericordia, no quiso juzgarnos por el, por cómo se dice, por que nos comportamos bien, sino porque Dios no quiere que usted se pierda. Usted y yo no quieren. Que hemos sido malos, muy, muy malos, muy malos, pero Dios en su inmensa misericordia nos ha permitido tener una revelación. Cuando nosotros vemos el amor de Dios como el de una madre, ¿cómo es el amor de una madre? Usted cree que la madre es capaz de abandonar a su hijo porque está lleno de caca, ¿no? Lo limpia, lo perfuma, lo arregla, lo acomoda y lo pone en sus brazos, lo consiente después que lo ha vestido y lo ha perfumado. Y no importa lo que pasó antes, lo importante es lo que va a pasar de ahora en adelante. Cuando tú te dejas ser como Natanael de una sola pieza, o sea, cuando tú comienzas a vivir en esa dimensión de la, de la, de estar en esa comunión con el Señor y decirle así con la seguridad de que lo que aprendiste de niño, bendí Padre Nuestro. Imagínese nosotros poder llamar a Dios, llamarlo Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Se imagina usted lo que sucedería si el reino de Dios se establece en su vida, en su vida interior? Señor, lo que sucedería en usted, había una manifestación sobrenatural, ya no es su pensamiento, sino su corazón palpitando de alegría, de saber que tienes la oportunidad de ir al cielo. ¿Desde cuándo? Desde ya, porque ¿cómo va a hablar usted de la salvación si usted no cree en esa manifestación de amor, de ternura de Dios? Entonces, ¿puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas? Y si eso sucede, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Cuando decía, Jalí, ¿cómo comparar y cómo ver el amor de Dios como el amor de la madre? Es que de verdad el amor de Dios, es la comparación que hace el Señor del amor que Él tiene por nosotros como el amor que tiene la madre por sus hijos. Yo me acuerdo cuando tuve un tiempo que iba a la cárcel y siempre encontraba, o sea, las viejecitas con su canastica, con sus pastelitos, con sus cositas para sus hijos, o sea, y con toda seguridad, o sea, presos con bastantes dificultades y problemas graves que habían incurrido, habían caído en situaciones bien difíciles. Pero sin embargo, el amor de esa madre no le hacía ponerse a juzgar a su hijo, sino que con todo el amor de su alma iba a verlo. Por eso, ¿cuál ternura? O sea, la ternura de la madre es la ternura de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas? Y si eso sucediese, yo nunca te dejaré ni te abandonaré, nos dice el Señor. Por eso, el amor y la ternura de Dios es semejante al amor y la ternura. Semejante, o sea, va mucho más allá, pero es semejante, la semejanza que tenemos es el amor de la madre, de nosotras madres por nuestros hijos. ¿No ves como nosotras madres no defendemos a nuestros hijos y padecemos leonas? No queremos ni que siquiera se les asiente ni una mosca. ¿Por qué? Porque son los hijos de nuestro corazón, son los hijos de nuestra alma, son lo más grande que cada una de nosotros como mujeres podemos tener, ¿verdad? Entonces, por eso, esas actitudes y eso nos muestra y nos pone ese ejemplo del Señor en su palabra. Que como el amor de una madre, así es el amor de Dios para con cada uno de nosotros sus hijos. Si tuvieras el amor, si pudieras entender el amor de Dios, fíjese, San Pablo escribe en el capítulo 13 del 11 en adelante, todo el capítulo 13 lo podemos leer y no nos hace daño, leerlo y releerlo. Dice, cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vamos, vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara y un día veremos al Señor cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre. Tres cosas hay que son permanentes, la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante de los tres es el amor. Cuando yo me inundo de esa presencia de Dios en ese amor, voy a ver la perfección, voy a ver la revelación, voy a entender que un buen día voy a ver cara a cara a Dios, porque voy a tener esa gran oportunidad de estar ¿dónde? en esa dimensión desconocida que Dios ha querido revelarla y hoy hemos tenido la oportunidad de ver la promesa del Señor. Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Vamos a poder ver esa dimensión para nosotros desconocida y podemos decir cosas que nadie ha oído, cosas que nadie ha visto, ni siquiera ha pensado, dice el Señor. ¿Cómo nosotros podemos entender esas maravillas que el Señor nos regala cuando decimos así, así, con este lenguaje, cosas que nadie ha visto, ni siquiera ha pensado? A ver si puedo leérselos, dice aquí en la primera de Corintios 2 del capítulo 8. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente. Pues si ni se hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre? No solo el Espíritu que está dentro del hombre. De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. El Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que entendamos las cosas que Dios nos ha dado en su bondad. Que nosotros podamos entender y comprender. ¿Cómo podemos entender y comprender cuando estamos en esa dimensión desconocida? ¿Cómo es esa dimensión desconocida? Lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Para los que lo aman. Por eso, Romanos 8.28 dice, para los que aman a Dios, usted ama a Dios. Entonces, no se sienta tan mal sin saber que todas las cosas, para los que aman a Dios, vienen a bien. ¿Y qué es lo que está pasando en su vida? Bueno, esa dificultad que tiene, pero Dios tiene preparado para ti cosas extraordinarias. En el sufrimiento, usted comienza a aclamar. Y en esa exclamación, puede tener revelaciones para entender y comprender lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera ha pensado. Estas son las cosas que Dios me ha hecho conocer por medio del Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las cosas más profundas de Dios. Prepárense porque un buen día vas a tener esa revelación totalmente que nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde somos nosotros? Ciudadanos del cielo. Y estamos esperando que del cielo venga el Salvador. Jesús Cristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que seamos como su propio cuerpo. ¡Glorioso! Un cuerpo glorioso. En esa dimensión que el Señor nos quiere para que nosotros podamos entender ¿Cómo? ¿Por qué somos escogidos? ¿Por qué somos buenos? No, porque Dios es muy bueno. Y cuando tú descubres ese amor, le vas a corresponder a ese amor. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que hemos anhelado? Que la persona que nosotros amamos nos corresponda. Sin obligación, sin nada de exigencia, sino en el amor. Dios está esperando que tú estés a la disposición de Él para darle los besos que te hacen falta. La ternura que te hace falta. Y eso lo da Dios a los que anhelan y son recíprocos a ese amor. Que yo pueda dejarme amar de Dios. Eso lo da la revelación. El entender por qué nosotros decimos en el Padre Nuestro Venga a nosotros tu reino. Se imagina lo que sucedería en su corazón, en su alma, dentro de ti. Su alma sanaría y desactivaría todo recuerdo doloroso para entrar en el presente, vivir en el presente y conocer Dios lo que ha preparado para los que lo aman. Cosas que nadie ha visto, ni oído y ni siquiera pensado. Nos vamos entonces, ¿ah? Luego que sigamos, dice Abraham. Vamos a continuar otro ratico más, ¿verdad? Qué bueno que podamos tener lecturas como esta que nos anima, ¿no? Y sobre todo nos da la gracia y la fortaleza de tenernos, mantenernos en la fe. Y dice, como dice, al encontrarse Natanael con el Señor, cómo lo reconoce como el Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Que cada uno de nosotros podamos tener esa experiencia, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos, sí, lo sabemos. Pero es que tenemos que ir más allá, ¿verdad? Por eso necesitamos de la gracia del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que nos introduce a nosotros en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo el Señor. Por eso qué bueno que el Espíritu Santo nos dé esa gracia especial para nosotros entrar en esa dimensión de creer en la verdad y hacer lo que es, lo que el Señor mismo nos inspira a hacer. Por eso nuestro comportamiento tiene que ser la de un verdadero y auténtico Hijo de Dios y cómo poder ser instrumento de Dios para salir y ayudar a los otros a salir de las tinieblas, de la oscuridad y sombra de muerte. Por eso mire qué cantidad de actividades tan importantes que se van acercando justamente aquí en esta diócesis. ¿Para qué? Para que ampliemos ese conocimiento del Señor. Vamos a tener esa gran celebración de los 100 años de la diócesis. Y yo espero de verdad que va a ser un gran regalo de Dios, una gran manifestación del amor de Dios donde vamos a ver el pueblo de Dios en un solo cántico de alegría, de aleluya, de gloria a Dios por esta gran celebración. Pero después, unos días después, vamos a tener la gran celebración de noche de luz donde vamos a celebrar la luz que es Jesús porque hay tanta tinieblas, tanta oscuridad y tanta sombra de muerte que la gente anda por caminos muy extraviados creyendo que están haciendo lo que deben de hacer y no, no es en ningún momento porque muchas veces se nos van pegando cosas de las que traemos de fuera que no son en ningún momento son las que le agradan al Señor y eso corresponde a lo que es la oscuridad la tinieblas, la sombra de muerte por eso el ocultismo, la brujería, la hechicería todo eso es del espíritu del mal y por eso tenemos que recibir la luz de Jesús vivir una experiencia profunda de nuestra fe un encuentro personal con el Señor que nos ayude a salir de esa oscuridad a la luz verdadera, a la luz auténtica que es Cristo Jesús el Señor Dios nos escogió, atención Dios nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la creación del mundo oiga, tú eres escogido desde antes de la creación del mundo pero eres viejito de verdad Dios nos escogió, o viejita las que nos están escuchando Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos para que fuéramos ¿qué? santos, sin defecto en su presencia por su amor nos ha destinado a ser adoptados adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo hacia Él el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo en Cristo oigan atención en Cristo gracias a la sangre que derramó tenemos la liberación perdón oigan en Cristo gracias a la sangre que derramó tenemos la liberación y el perdón de los pecados pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros la riqueza de su generosidad dándonos toda sabiduría y entendimiento y nos ha hecho conocer oigan nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad de su voluntad él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mundo de Cristo todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra esto está en Efesios en el capítulo 1 si ustedes agarran el capítulo 1 y lo leen y lo releen de Efesios se van a gozar y van a entender muchas cosas por eso necesitamos estar en la lectura de la palabra por eso tenemos que estar en la escucha de la palabra por eso tenemos que estar oyendo como hoy te cantaremos señor delante de tus ángeles que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios que alaben tus caminos porque su gloria es inmensa bendito sea Dios por las maravillas que vamos encontrando en la revelación esto es lo que Dios quiere de nosotros así que así que vamos despidiendo el programa le damos gracias al señor por esta oportunidad que el señor una vez nos da y muy agradecidos con el señor y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes pidamos al señor que él nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra Abraham en buena música vamos nos vamos escuchando Radio Natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo